¿Qué es la innovación en la formación del farmacéutico? Bueno, pues buenos días. Yo tengo el honor de iniciar esta mesa redonda sobre innovación en la formación del farmacéutico con una charla, una ponencia sobre una experiencia que hemos llevado a cabo, este curso académico en simulación clínica con estudiantes de farmacia. Como pequeño índice de lo que voy a tratar, en una breve introducción voy a hablar de qué interés puede tener la simulación clínica en el grado en farmacia, a continuación de cómo planteamos esta experiencia de simulación, contando con los recursos que tenemos aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, entre ellos el centro de simulación clínica avanzada, cuál es el formato que le dimos, lo planteamos como una resolución de casos clínicos, a continuación cómo desarrollamos esta experiencia, cómo resultó y qué hemos obtenido de ella, sobre todo preguntando a los estudiantes qué les ha parecido, cuál es su grado de satisfacción con esta experiencia, que era lo que más nos interesaba. Con respecto al concepto simulación y simulación clínica, bueno, pues como pongo por ahí, la simulación en otros ámbitos, como el ámbito militar o aeronáutico, se lleva utilizando desde hace décadas, porque está muy demostrado que es una herramienta muy exitosa para la adquisición de competencias. En el ámbito más clínico se ha venido aplicando en los últimos años en las escuelas de medicina y enfermería, con el objetivo de que los estudiantes, sobre todo ya de cursos más avanzados, puedan empezar a aplicar conceptos teóricos a la práctica clínica, adquirir determinadas habilidades prácticas, técnicas y desarrollar habilidades de comunicación. En este contexto nosotros nos planteamos, nos preguntamos si la simulación clínica basada en la utilización de maniquíes, es decir, de pacientes simulados, podía tener alguna cabida y algún interés en el grado en farmacia. Y nosotros pensamos que sí. Cabe decir que en nuestro centro de simulación clínica avanzada, aquí en la universidad, ya se estaban poniendo en marcha otras experiencias de simulación, basadas sobre todo en el desarrollo de habilidades de comunicación, dado que, por ejemplo, contamos con una oficina de farmacia simulada y como parte de la asignatura de atención farmacéutica se llevan a cabo este tipo de experiencias. Pero nosotros queríamos apostar un poco por la simulación, como decía, con el paciente simulado, porque pensamos que como complemento a la lección en el aula, puede aportar, puede tener una serie de ventajas. Pensamos que puede ser una forma de aprendizaje más interactiva, más cooperativa en el grupo de estudiantes. Estamos convencidos de que es un tipo de enseñanza basada en la adquisición de competencias. De forma muy interesante y muy importante en el grado en farmacia, permite ese paciente simulado demostrar la farmacodinamia y la farmacocinética de determinados fármacos en situaciones realistas y además cuenta con la ventaja añadida de que nos permite un análisis inmediatamente posterior o incluso en el mismo momento de la experiencia de simulación. Así que decidimos apostar por esta idea y ponerlo en marcha. A la hora de plantear la experiencia, bueno, pues nos planteamos con qué recursos contábamos en la casa, en la Universidad Francisco de Vitoria. Tenemos la suerte de contar con este centro de simulación clínica avanzada que está dotado de forma excelente y que al final de la jornada pasaremos a visitar. Es una instalación que cuenta con numerosos y variados ambientes asistenciales, desde el ambiente extrahospitalario al hospitalario. Y a nosotros nos interesa, bueno, pues además de la oficina en farmacia, la sala de, varias salas que existen de hospitalización y cuidados intensivos. Además, estas instalaciones cuentan con un sistema de seguimiento del alumnado que se llama Learning Space, que es una plataforma que permite registrar el audio y el vídeo de la experiencia de forma continua para después poder revisarla en las mismas instalaciones del centro. Por supuesto, cuenta con los simuladores fisiológicos robóticos, los maniquíes que hemos utilizado en la experiencia, además de otro tipo de simuladores. Esta es una imagen de una de las salas de hospitalización, donde nosotros estuvimos trabajando con los estudiantes del grado en farmacia. Son estudiantes de tercer curso del grado en farmacia y de tercer curso del doble grado, en biotecnología y farmacia. Y como pueden ver en la imagen, bueno, pues se recrea un entorno de hospitalización, reanimación de pacientes, además del paciente simulado, del maniquí, cuenta con equipos que permiten la monitorización y la visualización continua de los parámetros fisiológicos. El maniquí que nosotros utilizamos es, bueno, recibe este nombre, es un simulador humano inalámbrico de última generación, que tiene unas características muy interesantes, presenta movimientos totalmente articulados, ojos reactivos a la luz y, por ejemplo, produce ruidos respiratorios, ruidos cardíacos, característica de la que nosotros nos aprovechamos durante la simulación. Learning Space es la plataforma informática, el soporte informático, que, como mencionaba antes, hace posible la captura de audio y vídeo durante toda la experiencia y la revisión de esos vídeos posteriormente. Además, en las aulas del centro de simulación cabe la posibilidad de estar visualizando lo que ocurre en las otras instalaciones, por ejemplo, en las salas de hospitalización, al mismo tiempo que se está llevando a cabo la simulación. Con todo ello, bueno, pues nos planteamos cuál podía ser el mejor formato para la puesta en marcha de esta experiencia de simulación clínica y decidimos plantear a nuestros estudiantes la resolución de casos clínicos. Por lo tanto, nuestro objetivo con esta experiencia fue el diseño y la implementación de una experiencia de simulación clínica con maniquíes dirigida a estudiantes de farmacia que estuvieran cursando las asignaturas de fisiopatología y farmacología. Y, en concreto, bueno, pues elegimos dos casos clínicos que estuvieran centrados en el estudio de la fisiopatología cardiovascular y respiratoria. Pensamos que la mejor forma de evaluación, o al menos una evaluación inicial, era conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes con la experiencia por medio de una encuesta anónima. Con ello, paso a hablarles sobre cómo tuvo lugar el desarrollo de nuestra experiencia. La dividimos en dos partes. En una primera parte, llevamos a cabo la propia simulación en la sala de hospitalización. A continuación, les voy a enseñar capturas de los vídeos que realizamos durante la simulación. En este momento, trabajamos con un grupo pequeño de estudiantes, de unos nueve estudiantes, que en todo momento están acompañados por un profesor, un instructor en la sala de hospitalización, que es el que está guiando la simulación y manejando el ordenador que controla el maniquí, el paciente simulado. En todo momento, estamos grabando el audio y el vídeo desde el inicio de la simulación y pasamos por varias fases. En un primer momento, animamos a los estudiantes a que se familiaricen con el paciente simulado, porque al principio, bueno, es curioso comprobar que se sienten bastante impresionados por toda la simulación del entorno clínico del paciente. Entonces, les animamos a que se familiaricen con el maniquí, que palpen el pulso, que usen el fonendoscopio para escuchar los ruidos cardíacos y respiratorios, la observación del reflejo pupilar. Y a continuación, ponemos en marcha los casos clínicos, primero uno, luego otro a continuación. En concreto, en este caso, elegimos un caso sobre crisis de anafilaxia y uso de adrenalina y otro segundo caso sobre dolor posoperatorio y empleo de morfina. Este es un ejemplo de una tabla que les entregamos a los estudiantes y que deben estar manejando durante la simulación, en la que les pedimos que vayan apuntando qué cambios observan en las diferentes variables fisiológicas que pueden observar durante la monitorización del paciente, como consecuencia de la monitorización de nuestro paciente simulado. Por ejemplo, ritmo cardíaco, electrocardiograma, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, etc. Aquí les enseño una captura de uno de los vídeos que llevamos a cabo. Como ven, aquí se encuentra el paciente simulado en nuestro grupo de estudiantes, que es un grupo pequeño para hacerlo más manejable. Es importante estas pantallas de monitorización donde se van reflejando todos los cambios que se producen en las variables fisiológicas de nuestro paciente. En esta fase, bueno, estaríamos en el momento de la presentación y de familiarización de los estudiantes con nuestro paciente simulado. Bueno, les animamos, como decía antes, a que usen el fonendoscopio, a que palpen los pulsos, escuchen los ruidos respiratorios, ruidos cardíacos, etc. Estos estudiantes se van turnando y todos ellos van entrando en contacto con el paciente simulado. Y a continuación ponemos nuestros casos clínicos en marcha. En esta ocasión lo organizamos de tal manera que repartimos el trabajo, digamos, entre los estudiantes que se encontraban en la sala de hospitalización en ese momento. De tal manera que dos de ellos estaban directamente pendientes del paciente, digamos, del maniquí, escuchando sobre todo los ruidos respiratorios y cardíacos, mientras el resto estaban observando los cambios en las variables fisiológicas que mostraban los monitores de monitorización del paciente. De tal manera que el instructor o profesor que se encuentra en una parte de la sala de hospitalización va manejando el ordenador, va introduciendo cambios en el paciente, por ejemplo, inicia la administración de un fármaco o detiene la administración de un fármaco y guiando muy poquito a los estudiantes, bueno, pues les anima a observar qué cambios se están produciendo con la administración de según qué fármacos o según en qué momento del caso clínico. Este es un ejemplo del aspecto que tienen esas pantallas de monitorización mientras estamos en la sala de hospitalización. No se aprecia, pero bueno, se indican las diferentes variables que mencionábamos antes. En nuestro caso, pues bueno, tratándose de un estudio de la fisiopatología cardiovascular y respiratoria, pues nos interesaba sobre todo presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, etc. En una segunda parte, pero no por ello menos importante, les planteamos a los estudiantes que discutieran los casos que habían presenciado en el paciente en un aula del mismo centro. Es una sesión que en el contexto de la simulación se suele llamar de debriefing, teniendo la posibilidad al mismo tiempo de visualizar su propio vídeo, el vídeo de la experiencia. En este caso ya trabajamos todo el grupo de estudiantes y bueno, les planteamos una serie de cuestiones a resolver que nos parecían interesantes en el contexto de las asignaturas en las que hemos llevado a cabo esta experiencia, fisiopatología y farmacología. Sin darles demasiada orientación, pero animándoles a hacer una búsqueda con internet y demás, les animamos a profundizar sobre mecanismos de acción de esos fármacos que habíamos administrado, indicaciones, efectos adversos, mecanismos fisiopatológicos subyacentes a las situaciones clínicas simuladas y, muy importante, posibilidades de intervención del farmacéutico para contribuir a la mejora de la asistencia en el entorno asistencial, puesto que como parte de esos casos clínicos habíamos planteado que se hubieran producido errores de medicación. Esto es simplemente una captura del guión que se les entrega también a los estudiantes en esa segunda parte para guiarles sobre la discusión. Una vez que discuten en pequeños grupos, les animamos a exponer las conclusiones alcanzadas para la resolución de los casos. Ya para terminar, me gustaría presentarles los resultados que hemos obtenido de esta experiencia. Al ser la primera vez que la poníamos en marcha, nos interesaba conocer el grado de satisfacción de nuestros estudiantes con esta experiencia. La forma de evaluarlo fue una encuesta anónima a través del aula virtual. Contestaron 25 estudiantes de los 34 que participaron en la experiencia y les planteábamos nueve preguntas o afirmaciones que ellos tenían que valorar, tenían que indicar si estaban de acuerdo o no, por medio de una escala numérica del 1 al 6, siendo 1 totalmente en desacuerdo, 6 totalmente de acuerdo. Les preguntábamos sobre si pensaban que esta experiencia de simulación, por ejemplo, les había ayudado a comprender mejor la forma de presentación y consecuencias de las situaciones clínicas que les habíamos planteado, como el choque anafiláctico. Y bueno, un 28% de los estudiantes lo valoraron con un 5% y un 68% con un 6% totalmente de acuerdo. Pregunta número 2, sobre si esta experiencia de simulación les había ayudado a entender mejor el impacto para el paciente y los riesgos asociados a la utilización de determinados fármacos, por ejemplo, en el segundo de los casos que pusimos en marcha, depresión respiratoria por sobredosis de opioides, y mayoritariamente contestaron que sí, que estaban bastante de acuerdo con esta afirmación, con un 72% totalmente de acuerdo. En la pregunta 3, les queríamos saber si consideraban que estos ejercicios de simulación, como parte de la docencia de las asignaturas de fisiopatología y farmacología, les podía ayudar a fortalecer su base de conocimientos. De nuevo, la respuesta fue muy positiva, con un 84%, contestando que sí, valorándolo con un 6%. A continuación, les preguntamos si pensaban un poco en la misma línea, si la simulación clínica podía facilitar el aprendizaje de esos conceptos, estando la mayoría de ellos de acuerdo. De forma también bastante interesante, si consideraban que la experiencia de simulación clínica les había hecho reflexionar sobre el papel que puede tener el farmacéutico en el entorno asistencial, y cómo puede contribuir a los equipos de trabajo multidisciplinares, a través, sobre todo en la parte de discusión de la resolución, de la propuesta de resolución de esos errores de medicación que les habíamos presentado, y bueno, mayoritariamente consideraron que sí, con un 20%, valorándolo con un 5% y un 68% con un 6%, y para no alargarme, el resto de preguntas, bueno, pues iban orientadas a conocer su opinión sobre si pensaban que la simulación les podía preparar mejor para su futura práctica profesional, y si estaban interesados en repetir experiencias de este tipo. Por ejemplo, en esta pregunta, pues bueno, de nuevo mayoritariamente opinan que sí les puede preparar mejor para su futura práctica profesional, si están muy mayoritariamente interesados en volver a participar en experiencias de simulación clínica en el futuro, han disfrutado bastante con la experiencia, como podemos observar en estos gráficos, y por último, muy mayoritariamente de nuevo, piensan nuestros estudiantes que es útil en el grado en farmacia. Como conclusiones de esta primera experiencia de simulación clínica en el grado en farmacia, los profesores que hemos participado de la misma, pensamos que las experiencias de simulación, y en concreto simulación clínica con maniquíes, son útiles, son posibles también en la enseñanza de asignaturas básicas, en general la simulación, no sólo para asignaturas aplicadas, no sólo para ensayar o desarrollar habilidades de comunicación, sino también como forma o metodología complementaria a la lección en el aula para asignaturas básicas, pensamos que promueve un aprendizaje activo del estudiante, mayor implicación, mayor cooperación, y bueno, hemos comprobado, al menos en este ensayo piloto, que la aceptación por parte de nuestros estudiantes es bastante buena, valorando de forma muy positiva la novedad en la metodología de enseñanza, y la utilidad en su formación como farmacéuticos. Para terminar, quería comentarles que esta experiencia de simulación ha formado parte de un proyecto de innovación docente de la casa, de la Universidad Francisco de Vitoria, en la que hemos participado varios profesores del grado en farmacia, Julián Romero, nuestro director, y dos profesores, Juan Pablo Romero y María Teresa Grande, que tenemos aquí con nosotros, y varias personas del Centro de Simulación Clínica Avanzada, que nos han ayudado en el manejo de las instalaciones, en la puesta en marcha de la experiencia, en el manejo de los maniquíes, etcétera, Diego Palacios y Salvador Espinosa. Y bueno, agradecimientos a Patricia Chica, que gestiona espacios y horarios y tiempos, y nos pone de acuerdo a todos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.